Y muy buena la invitación y el aporte de la ciudad en esta convocatoria, sobre todo la invitación. Bueno, que se prosiga en lo que se puede hablar y conocer, sin pedir nada, solo conocerse una a la otra y bueno, feliz Día de la Mujer. Yo soy Nora Aracil, soy responsable del Ciudad Artivista, responsable de la Biblioteca de la MBL, y la verdad que fue interesante poder encontrarnos con un montón de mujeres de la actividad social de Paraná, y compartir distintas experiencias de vida en pos de poder mirarnos en una manera de pensar las ciudades desde la perspectiva de género. La verdad que muchas gracias.